Diputados del PT, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, en sesión manifestaron su desacuerdo con la modificación al Código Electoral del Estado de Veracruz. Los diputados de oposición calificaron a los diputados priistas, desordos, irresponsables y omisos, y pidieron retirar del orden del día el documento oficial. Sin embargo, en la votación de los del PRI, Verde y Nueva Alianza, desecharon todas las peticiones. La diputada del PAN, Ana Ledesma, señaló que las modificaciones al Código no permiten el voto de veracruzanos viviendo en el extranjero y no contempla la consulta ciudadana, entre otros. Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola, mencionó que el dictamen contiene artículos inconstitucionales que violan, vulneran y restringen los derechos político-electorales de los ciudadanos veracruzanos.